MAMBO MAMBO Gritamos de mambo, mambo de verano Me gusta el verano pero yo tengo que trabajar Óyeme porque no, porque no puedo Esta sí es la locura, quiero ir a la playa Juntos pago, ese sol que me quema Porque no, porque no puedo Esta sí es la locura, quiero ir a la playa Es verano, vamos, toca un mambo por favor Ritamo de mambo, mambo de verano Bailaré contigo toda la noche bailaré Ritamo de mambo, mambo de verano Me gusta el verano, pero yo tengo que trabata Ritamo de mambo, hay que sabroso Ritamo de mambo, de mi corazón Ritamo de mambo, de mi corazón